La rueda, la rueda, la rueda, la rueda No, 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 no Oh no, 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 no ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa peña? Bienvenido a un nuevo vídeo Toma Tu moto Por la moto ya ¿Qué ha pasado aquí? Mucho tiempo sin venir Ha llovido, ha granizado ¿Dónde estabas? En casa Otra vez estamos en la presa Han pintado ahí arriba, no sé qué han hecho Hace ya mucho que no venimos, la gente ha visto vídeos de hace poco Pero son de hace mucho, había gente preocupada Oye, Agustín, ¿dónde está? Agustín, ¿dónde está? Agustín el mejor, americano Precabido, prudente Vivimos a 10 horas, estamos muy lejos Nos vemos gracias a mí Le he comprado una pitbike eléctrica Y por lo de siempre se va a tirar por ahí Aquí sí Podemos quitar el agua con los cubos Vas a tener que frenar antes La gente lo que viene aquí es a pintar No han dejado nada Le sacamos la bolita Hemos venido todos preocupados, no sabíamos si iba a estar cerrado Esto no lo cierra Alguien se ha matado ahí porque hay sangre Se veía desde la autopista Yo pensaba que eso ya era una valla Si a nosotros no nos dijeron que lo habían cerrado Por eso no veníamos Yo hoy no me he levantado con ganas de ver si era verdad Hay que tener cuidado con esta moto Cabrón No ves, hay que tener cuidado Me refería a esto Está más en su abejo Está un poco reventada ya No se hemos tirado de tantos sitios ya Y se ha subido americano Ya, ¿eh? ¿Cómo el americano se ha podido subir aquí? Como siempre, ¿no? Pruebas desde el principio Luego te vas volviendo loco Se muertes Luego dices que es la última Cuando va a haber 20 tiradas más Lagarto, lagarto Lo cojo, lo cojo Lo cojo, Timo Me he encontrado un lagarto Y me he entretenido con él Y cuando me da la vuelta Agustín ya está casi arriba No creo que esa moto vaya a durar mucho Está ya medio escacharrado Es eléctrica y está subiendo caminando ¿Hasta dónde vas? Agustín va a hacer la primera bajada Primera comprobación De si la moto se separa en dos o no Ya, dale ¡Dios! Se ha roto ya ¿Qué? Se ha roto ya ¿Qué dices? Pues nada, hasta aquí el video de hoy ¿Ya? Ya está con otro moto Pero desde arriba me da Eh, me tengo la canción ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Que noto que se salía, ¿verdad? ¿Te has olvidado la cámara? Sí, no sé Es que le tengo un rama Siempre me caigo cuando llevo cámara Ahora me toca a mí De aquí poco los videos No van a ser con motos de juguete Si los motos de verdad Voy a comprar una de motocross Yo no entiendo mucho Pero si voy con el tiempo Yo voy a forzar al máximo Tengo muchos amigos que salen de motos Como tengo que ir platicando Para el canal de motos Vamos Ahí se van Ahí se van Ahí se van анные motos No se van No no te la he pasado O ya te la he quedado Ahora tengo la palabra Si no te нравится y no te lo consigo yo prefiero que nos tiramos de arriba del todo tengo curiosidad de ver qué han hecho ahí el grafiti ese que es eso desde el grafiti vale así lo vemos por muy peligrosa que esté esa creo que mejor que con esta pero del atleti y tiene un caracol mejor con eso hace mucho quién se ha puesto a pintar ahí en medio parece una mancha de sangre lo han hecho para que las portadas sean más épicas ya espero que no lo curioso es que yo siempre paso por esa autopista no creo que se vea pero ahí pasan coches y desde ahí se ve la prisa le he grabado pero no sé si se ve muy bien quizá lo puedo poner lo pongo hay visto se ve como una mancha roja y pequeña yo pensaba que era una valla y por eso hemos venido cagados pensábamos que no nos íbamos a poder tirar y venimos y es un grafiti no sé qué en serio me han hecho un corazón ahora entiendo eso es un enamorado que ha hecho un corazón para que se vea desde allí y no se entiende pone nombre a poner claudia es verdad se lo dice yo la claudia segovia como lo hay que subir lo leemos estás loco en serio oye se te ha vuelto a olvidar la cámara tengo que subir para arriba voy que te la paso dos metros y ya no puedo más esto es mortal esto es mortal esto no es humano esta subida no hola yo veis es un corazón pobrecillo que se pensaba que se iba a ver de lejos y no soy una mancha roja solo dijimos que era de todo menos un corazón mirar como lleva la cámara hola es que desde ahí parece que estés bien no se dobla esta cámara no quizá desde aquí parece que estamos abajo pero mira y es que la moto suena no está preparado vale espera que voy para abajo dios ni siquiera se te ve nivel 1 2 3 4 y faltan 1 2 3 4 vale desde la mitad cuando tú quieras vale dice que la cámara muy incómoda que tiene toda la razón igualmente lo voy a intentar otra vez por vosotros para que tengáis la toma y que Esto es imposible, bro Muy chungo Creo que no sabe Muy chungo, prem Muy chungo Bien, bien Siempre dice que muy chungo y luego se vuelve loco Ha frenado demasiado al principio Es que da mucho miedo dejarte caer Mira, aquí está la prueba del del corazoncito Supongo que ahora es cuando me dice, es imposible No me va a tirar desde arriba, vámonos Y no sé cuál es el momento exacto en el que yo me distraigo Me giro y está otra vez arriba ya tirándose Con cámara es bloqueo mental, eh Sin cámara entonces Voy a ver, voy a probar, es que a lo mejor es por la cámara A lo mejor es porque es superdiciente, eh No puedo salir a mí, yo creo que es porque es muy alta Sin cámara porque veo que es muerte Con cámara es muerte Pero es muerte, bro Tres Dos Uno Bien, no se ha caído en el charco Uy, no sé si se ha roto ya No lo he visto yo muy convencido No sé yo si hoy va a poderse tirar desde arriba Es que las ruedas al ser tan de plástico Le tiene que resbalar muchísimo En verdad él ya está acostumbrado con todas las cosas que se ha tirado Pero No sé yo, eh Agustín, que conste de confío en ti Pero Aún así ha pillado mucha velocidad Si ya ha pillado mucha velocidad desde el primer nivel Desde arriba ya no digo nada ¿No te da para frenar o...? No, tienes que ponerte una manera Que si te quieres poner más frenada te caes Y si te quieres poner bien No frenas Es que las hace muy realistas Pero le falta el freno El freno que pasa Agustín no se para ni para hablar un rato Ya se va para arriba Vale 3, 2, 1 La rueda, la rueda, la rueda No, 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 no Oh no No, 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 no ¿Estás bien? Bro ¿Estás bien? Joder ¿Estás bien, bro? Mierda, tío ¿Estás bien, bro? ¿Qué te ha pasado? La rodilla La rodilla ¿En serio? ¿Pero se te ha salido algo? Quiero verlo Ay, quiero verlo Ah, estabas ahí con tu build grabando Sí, pero que no se ha visto ¿Qué? No se ha visto Pero da igual que no se haya visto Eh... La rodilla Levántate No, espérate, espérate, espérate A ver A ver... ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te has empezado a ir para los lados? La moto Mira un mal que ha sido al final A ver... Pero es que tienes que ser muy petado Ay, 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 ay A ver, levántate No, no... ¿No puedes? ¿Pero se te ha salido algo o qué? A ver, apóyala o algo Es que ha sido súper rápido En comparación a la otra ¿Qué le ha pasado a esto? Se ha salido lo de dentro Esto tiene que ir dentro, ¿no? No entiendo Es que yo en el vídeo he visto un momento Que se separaba Mira, mira la rueda Adiós No Hay que comprar motos de verdad Esto es una mierda No estoy bien, bro, de verdad Me quiero mirar la rueda A mí me ha hecho, tío, ¿no? En rodillas y tú ¿Por qué, tío? Esto es trito es panamellado Porque tú sabes que a mí me da igual el dolor Pero ha sido la caída más tonta y la más género Hay que caer... Ah Hay que caer en mi rodilla Por eso, bro Menos mal que te ha pasado abajo del todo Porque te llega a pasar a máxima velocidad No se ve la rastadura Pero la tengo caliente y escocía ¿Sabes lo mejor? ¿Te acuerdas que te voy a comprar un protector? Nos lo hemos dejado en el coche Vale, pues no Nos vamos Ya lo acabaremos Yo qué sé La moto está rota No sé si podremos acabar en otro lado No sé Y es que encima no viene el americano Yo, tío Ahora Hay que venir para estas cosas Tú entre que te puedes tirar pelo con tu rodilla Te puedes joder Y yo lo he hecho todo el día muerto Hombre, rodilla chueca Americano Tendrías que estar aquí para agarrarle y llevarlo Tendría que llevarte el americano ahora, cocoleta Ay, cuidado Bueno, pues luego vemos cómo lo seguimos Diez minutos después Bien, aguantó Bien, aguantó